bienvenidos al canal cultura górico y tenemos en pantalla una pintura dedicada al pueblo de oro covis el polo del centro de la isla muy conocido por todos ustedes por grandes estrellas y voces que nunca dejarán de sonar el señor bobby valentín edwin colón sayas con su 4 andrés jiménez el jíbaro y el rey de corazones mani manuel escuchemos el himno de oro covis mi patria hoy le canto con todo mi amor rodeado de verdes montañas vigilado por un árbol de mango sentinela y fiel testigo de tu historia de su gente, de su honra y su amor con tu suelo que nació el gran casita oro covis muchos hombres que le han dado tanta gloria a mi país y es por eso que hoy doy gracias al señor de nacer en este suelo orgulloso estoy de poder levantar tu escudo y tu bandera escuchemos a mani manuel con su canción rey de corazones que lo llevó a la fama local e internacional y 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 que y y y y y y y Como si nada tan tranquila me dices que te vas, que te vas de mí. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema. Mi problema será no nombrarte, mi problema será restricarme. A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte. Siempre preocupado por tus triunfos y fracasos, corazón. Siempre estuve tiempo para calmar tus deseos de amor, de ti tan pendiente tal vez eso solamente que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema. Mi problema será no nombrarte, mi problema será restricarme. A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte. Música Y esto se acabó, ya tu juego terminó, terminó. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema. Mi problema será no nombrarte, mi problema será reciclarme a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte, olvidarte. Y aquí te voy a confundir, ese truco. Escuchemos a Bobby Valentín con Marvin Santiago en la canción Soy Boricua. Soy Boricua. Soy Boricua. Soy Boricua. Soy Boricua. Soy Boricua. Yo vine pa' la ciudad, da de nuevo ambiente Yo vine pa' la ciudad, da de nuevo ambiente Y el consejo en mi candado, con mucho a la gente Soy boricua, tú lo sabes Soy boricua, soy boricua, tú lo sabes Soy boricua Cada vez que yo te canto, y que el que no sabe Cada vez que yo te canto, y que el que no sabe Yo traigo sao colola, también traigo un laya Soy boricua, tú lo sabes Soy boricua, tú lo sabes Soy boricua Yo soy boricua, y el amor es muy rico Para mi ciudad no existe galardón Tras cielos, campos, y el centro de mi vida Yo soy boricua, y el sangre y el corazón Yo soy boricua, y el centro de mi vida Yo soy boricua, y el centro de mi vida Para mi ciudad no existe galardón Tras cielos, campos, y el centro de mi vida Yo soy boricua, y el sangre y el corazón Yo soy boricua, y el sangre y el corazón Soy boricua, y el centro de mi vida Soy boricua, y el fondo sabe Soy boricua, mi amor es muy rico Soy boricua, y vengo, y vengo, y vengo Soy boricua, y vengo mamá de boca adentro Soy boricua, y el fondo sabe Soy boricua, y vengo, y vengo, y vengo, y vengo Música Llegamento para nosotros, negrito, negrito severo Soy boligua, 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 boligua Soy boligua, 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 boligua mamá del mundo entero Soy boligua, que a mi tierra rica Soy boligua, caramba lola, yo la quiero Soy boligua, como saben Con mi maceta en la mano Escuchemos a Edwin Colón Sayas en su canción Nada más y nada menos que Cultura puertorriqueña Mi país en el sabón A tierra moja la juca Mi país en el sabón A tierra mojada yuca Agua fría sobre la duca Que nos litiga el calor A fuego que en su furor Consume y nevora leña Amar bravío que se adueña De los ríos que se beben Y lo afirmará el que pruebe Cultura puertorriqueña Y lo afirma el que pruebe que sí Cultura puertorriqueña Es un carro de piragua Es un carro de piragua Un refresco de mami Es un carro de piragua Un refresco de mami El cantico de un coquín La choza hecha de caguas Es abuela entre las aguas Lavando sobre una peña Es un jíbaro que ordena Es un jíbaro que ordena Su baja y por tradición Todas estas cosas son Cultura puertorriqueña Todas estas cosas son Cultura puertorriqueña Cultura puertorriqueña Son jíbaros trovadores Son jíbaros trovadores Por fiando en pie forzado Son jíbaros trovadores Por fiando en pie forzado El cuatro bien engordado Resaltando sus valores La trilogía de colores De mi bandera y tu enseñas Es un patriota que sueña Con un nuevo despertar En donde pueda brillar Cultura puertorriqueña En donde pueda brillar Cultura puertorriqueña Cultura puertorriqueña Tradición inigualable Mezcla del blanco de España Tradición inigualable Mezcla del blanco de España Tradición inigualable Del negro que sembró caña Al son de látigo y sable De idiota hilo indomable De tierra bronceada y friqueña Tres razas En tierra ispeña Blancos, negros y aborígenes Esos fueron tus orígenes Cultura puertorriqueña Esos fueron tus orígenes Cultura puertorriqueña Cultura puertorriqueña Cultura puertorriqueña Cultura puertorriqueña Escuchemos a Edwin Colonsayas con la canción 100% puertorriqueña. ¡Gracias! 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 Soy como un pro de la alianza El Caribe y el Carino El África lo que vino Y se unaba en volanza El español que se lancha Y se unía al nativo y señor Produciendo un por ingenio Bien quemada por el sol Soy indio negro español Yo soy un puertorriqueño Soy indio negro español Yo soy un puertorriqueño Cip por cip dos Puerto Riqueño 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 Como la que me vaya en Madrid Puerto Riqueño La bomba de la alianza Y va a pelle Puerto Riqueño De la isla delicia todo soy Puerto Riqueño Mi mayor orgullo es ser Puerto Riqueño Cip por cip dos 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 Cip por cip dos Puerto Riqueño Cip por cip dos Puerto Riqueño Cip por cip dos Edwin Colonsayas junto a Tony Coroato y su hijo estarán cantándonos puertorriqueños primero. Soy un jíbaro nacido entre las más exquisitas montañas de las ranquitas, donde feliz he vivido mi alegría siempre ha sido ese pueblo que venero, porque allí siento el viajero y el toque me da su arrullo para hacer con más orgullo puertorriqueño primero. Quedo atrás el italiano y el argentino en la hora que a esta isla soñadora llegué en un tiempo lejano, soy otro bórico hermano, porque así me considero y aunque pobre y sin dinero, muero tirado en el lodo, me siento ser sobre todo puertorriqueño primero. Fíjate, oye, esta hermosura de la música de Puerto Rico se la debemos a grandes maestros, Ramito, por ejemplo, el mismo Churrito, Churrito de Bailo Moro, Moralito, Moralito, y también de los probadores de hoy, casi todos los que han escrito dicho de los temas de tu carta, ¿sabes aquí? Así estoy, nombre me acuerdo Diche a mí, Diche, Polito Río, Polito No, aquí murió, ¿eh? No, aquí Hasta el mismo Mariano, por favor Llegaste desde Argentina, a mi valle y mi montaña, probando el café y la caña, de mi patria campesina, fue como una luz divina, que te aducró este sentiero, porque el padre verdadero, a este suelo te guió, para ser como soy yo, puertorriqueño primero. Aquí ya tengo un hogar, tengo un hijo, tengo esposa, mi gente noble y hermosa, que nunca podré olvidar, jamás me podré marchar, del pueblo que tanto quiero y tan solamente espero, que tú me permitas hoy decir, que también yo soy puertorriqueño primero. Oye, ese cuatro lo hicieron, nuestro instrumento nacional. Hoy debemos ruidanear, arrodillarnos los dos, para dar gracias a Dios, por ganarnos obedecer. Yo estoy seguro que él, desde el sagrado Madero, está oyendo el más sincero, cantar en el que decimos, que ante todos nos sentimos, puertorriqueños primero. Escuchemos a Andrés Jiménez con la canción A mí me gusta a mi pueblo, considerado quizás una de las canciones digno de Puerto Rico, después de mi viejo San Juan y la borinqueña, y tanto como preciosa, y el lamento borincano, y verde luz. Y tantas otras canciones, esta también se ha convertido en un himno del centro de nuestra isla, que trae este oro coveño, que es A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Desde la montaña hasta la ciudad, desde la montaña hasta la ciudad. Desde la montaña hasta la ciudad, desde la montaña hasta la ciudad. Desde la montaña hasta la ciudad, desde la montaña hasta la ciudad, desde la montaña hasta la ciudad. a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta mi pueblo que ríe y canta mi pueblo trabajador mi pueblo humilde y sencillo mi pueblo que toma amor mi pueblo que tiene herencia india española africana mi pueblo que está de pie forjando nuevos mañana orgulloso de su esencia latinoamericana a mí me gusta mi pueblo a mí me gusta mi gente a mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Te sigo queriendo, te sigo buscando, te sigo queriendo, te sigo buscando y seré feliz hermanos y contigo. Te sigo buscando con esta canción y con la emoción que me da encontrarte, canto para darte todo el corazón, canto para darte Puerto Rico todo el corazón. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Mi pueblo que ríe y canta, mi pueblo trabajador, mi pueblo humilde y sencillo, mi pueblo que es todo amor. Mi pueblo que tiene herencia, india española africana, mi pueblo que está de pie forjando un nuevo mañana. Escuchemos a Alexander Torres en un audio del Telemundo Canal 2 de Puerto Rico, hablando sobre ese gran triunfo del primer puertorriqueño que gana el Maratón Internacional de San Blas y Yescas allá de Coamo. Vamos a escuchar ese audio. La primera vez desde que el medio Maratón San Blas es una carrera internacional, un boricua llega primero a la meta. El de Orocovi se ganó a los africanos, europeos, a Segimundo y todo el mundo. El fondismo puertorriqueño se estremeció de euforia con el triunfo esta mañana del Orocovenyo, Alexander Torres, quien ganó la prueba de 21 kilómetros en una hora, tres minutos cincuenta y ocho, resultado que sorprendió a muchos. No hacía su entrenador. Solamente en una dije, el que le quiera ganar a Alexander Torres, tiene que ser correcto, tiene que correr en verano de una hora a cuatro. Alexander aprovechó la emblemática y extenuante cuesta del ajoguillo para rematar a los fondistas africanos que intentaban presionar. En el kilómetro 15, en el mismo ajoguillo, le di mi último cambio y no resistió el ataque y gracias a Dios, me le pude esperar unos 40 metros. Torres es el primer medallista boricua en Coamo en cuatro décadas, resultado logrado en gran parte por dos cambios en su preparación. En el trabajo de fuerza y en el trabajo de entrenarlo para capacidad aeróbica, que es más cerca para maratón, que potencia aeróbica, que es más cerca de 10 mil y cinco. Tres mil pesitos en incentivos, más unos bonos para Alexander por la victoria.